Así es, muchísimas gracias compañera Francia Orellana y a todos nuestros televidentes. Efectivamente nosotros a esta hora de mediodía nos ubicamos en la colonia B, Nueva Suyapa. Vean ustedes lo que ha sucedido en este sector. Sicarios fuertemente armados pretendían asaltar al conductor de un vehículo repartidor de lácteos y le han perdonado la vida y le han propinado una golpiza con el arma de fuego y él ha resultado pues con una herida en su cabeza de inmediato pues a este sector. Si han trasladado una ambulancia de la Cruz Roja Hondureña quienes le han asistido de inmediato pero vamos a tratar de conversar con el muchacho, con el afectado. Hola, muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre, amigo? No. No, amigo. ¿Con una cacha le dieron a usted en su cabeza? No. Sí. ¿Los sujetos se dirigían en motocicleta, en vehículo o a pie? No, a pie. ¿Cuántos eran? Dos. ¿Tres? Dos, nada más. ¿Le robaron a usted el dinero? Sí, no sé cuánto. ¿No sabe cuánto? No. ¿Usted solo andaba al momento que se quería perpetuar este asalto? Sí. ¿De dónde es usted? Lo ha asaltado. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a dejar pues que los paramédicos de la Cruz Roja Hondureña pues hagan su respectivo trabajo. Ya pues ellos nos han mencionado que es... Bueno, esto es lo que ha ocurrido, Rina, en el Boulevard Suyapa. Sujetos han intentado asaltar un camión y vemos ahí imágenes cuando han golpeado al guardia de seguridad que estaba custodiando este camión repartidor. Un frustrado asalto porque lo que nos informaba Jocelyn Flores es que hasta el momento se desconoce el paradero de los asaltantes. No lograron llevarse el producto. Gracias a Dios le han perdonado la vida a estas personas que se transportaban en el camión. Pero vemos ahí en pantalla que han herido al guardia de seguridad con la cacha de la pistola. Así es, han herido al guardia de seguridad esto en la colonia Nueva Suyapa aquí en la capital de la república. Mire usted, gracias a Dios la Cruz Roja pues ya le ha brindado la atención médica al guardia de seguridad. Gracias a Dios solo fue que lo golpearon y no lo han asesinado. Vamos nuevamente con usted Jocelyn para escuchar más impresiones en este lugar en la colonia Nueva Suyapa aquí en la capital. Así es compañeros, bueno de inmediato vamos a tratar de conversar con los tramédicos que le han dado la respectiva asistencia. ¿El nombre completo de ella lo tienen ustedes? Fíjese que no, ahorita voy a tomar los datos del estado de salud. Él está estable, gracias a Dios solo fue un trauma con su uso en la cabeza, pero sin pérdida de conocimiento, ¿verdad? Tiene una herida que tiene que ser tratada porque tienen que hacerle puntos. Se le hizo la respectiva limpieza nada más y se le colocó un ventaja. ¿Va a ser necesario remitirlo hacia un centro asistencial o solamente asistencia hospitalaria? No, él es necesario que lo revise un médico siempre porque es un trauma en cabeza. El problema es que él no puede dejar el vehículo aquí abandonado y está esperando a la gente de la empresa para poder él ir al hospital a que lo chequee. Ahora, para información de sus familiares y que ellos no se preocupen, él está lúcido, está muy bien, no perdió el conocimiento debido a que un golpe con una cacha de una pistola es bastante fuerte. Sí, es fuerte el golpe, pero gracias a Dios, dentro de lo que cabe, es una herida casi superficial la que tiene él. Y no, no hubo pérdida de conocimiento, él está consciente, orientado, lúcido, está estable dentro de lo que cabe y tampoco perdió mucha sangre. Bueno, muchísimas gracias. Ayer escuchamos las declaraciones por parte del miembro de la Cruz Roja Hondureña. Nuestro contacto a esta hora de la tarde, junto a mi compañera, Jesús López, les llamamos nuevamente con ustedes. Buenas tardes. Jocelyn, solamente queremos conocer también sobre los otros empleados de esta empresa que se conducían en este camión repartidor. ¿Cómo están ellos? ¿Qué ha pasado con ellos? Bueno, compañera, lo que nosotros le podemos informar es que al parecer él se conducía solo en este vehículo repartidor de productos relaxos, como lo ha manifestado, con placas H.A.R. 69, 79. Ya escuchamos lo que nos han manifestado, pues, los paramédicos de la Cruz Roja Hondureña. Gracias a Dios, pues, estos pistoleros a él ya han perdonado la vida del milagro y solamente se llevaron, pues, el dinero que fue en efectivo. Y, pues, debido a ello, del asalto, pues, a él le propinaron un golpe en su cabeza que ya fue asistido, como ustedes pudieron observar. Y se nos ha manifestado también de que él va a ser remitido hacia un centro asistencial. Él no perdió el conocimiento, está estable, está muy bien. Sí podemos observar que aquí, pues, en la cabina de este restado automotor han quedado evidencias de sangre. Bueno, muchísimas gracias. Han quedado las evidencias de sangre, pero él está muy bien. Ya han llegado, pues, las autoridades de la Policía Nacional para iniciar con la respectiva investigación y dar con el paradero de estos escenarios. Bien, muchas gracias, Jocelyn Flores, el llamado a las autoridades ahí en la colonia Nueva Suyapa, vecinos del sector. ¿Alguien que haya visto algo y que pueda denunciar a estos malhechores que han asaltado este camión y que han dejado herido a su conductor? Algo que he estado observando es que ahora, con tanto temor a la delincuencia, estos carros repartidores ya no andan identificados, ya no se sabe de qué empresa son. Así es, la mayoría de vehículos así. ¿Por el temor? Por el temor, precisamente, porque muchas veces los asaltantes creen que ellos andan dinero y en muchas ocasiones no es así. Ahora las empresas establecen otros métodos de pago para que los conductores no anden dinero. En este caso, sí se llevaron el dinero, como nos contaba Jocelyn Flores. Pero bueno, vamos a establecer ahora contacto con...